hola hola y bienvenidos otra vez a mi canal hoy les tengo el vídeo del update de las 33 semanas que les había dicho que creía que no iba a ser pero la verdad es que me están dando unas unos síntomas que no me habían dado y dije voy a hacer un vídeo súper rapidito y lo que está pasando es que me están dando muchísimos no me han llegado a dar los calambres bueno así como dos o tres pero no es de que todos los días pero si me están dando muchos calambres o de que sé que me va a dar un calambre entonces lo prevengo tipo de que en la mañana que me estoy estirando en la mañana que me estoy estirando o así de que siento que ahí viene el calambre entonces me dejo estirar o así entonces me están dando eso y me acuerdo que con mandy también me empezaron a dar esos calambritos como que tenía siete o ocho meses o sea como como por el tiempo en el que estoy ahorita me acuerdo que estábamos en monterrey y a medianoche me dio un calambre espantoso ha sido horrible 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 grité súper fuerte mi suegra y katy vinieron corriendo a a ver qué había pasado porque pensaron que no sé tener una contracción o yo qué sé pero se asustaron y yo aquí qué pena ya desperté todo mundo pero si fue un calambre súper doloroso y aparte dura un chorro y juanpre nada más estaba ahí que masajeándome el chamorro porque me dió en el chamorro y yo dole más y así entonces como ya sé lo que se siente tener un calambre de esa intensidad como que ahora los prevengo o sea si me estoy estirando y siento que me viene un calambre me dejo estirar o así entonces esta semana me ha pasado mucho eso con mandy me tomaba este que se llama natural natural calm y o sea calmante natural y es un suplemento de magnesio que el magnesio ayuda a que los músculos se relaje supongo no sé mi cerebro ahorita no funciona muy bien embarazada la verdad pero me tomaba este me tomaba creo que le ponía dos cucharaditas en un vaso de agua con mucho hielo y sabe así como limonada con frambuesa porque es de ese sabor y si me gusta pero o sea este bote lo tengo desde con mandy y está casi lleno no se va a ver pero es un polvito blanco huele rico la verdad pero si el que usaba no me lo he decidido tomar la verdad porque como les digo no me están dando simplemente siento que me van a dar entonces ando así como que en espera pero si me empiezan a dar así muy frecuentes me voy a me lo voy a empezar a tomar y aparte también si sufren de estreñimiento o de constipación que no pueden ir al baño el magnesio ayuda mucho a ir al baño entonces este te puede ayudar para ir al baño también entonces matas dos pájaros un tiro pero yo no tengo problema y no me lo quiero tomar si no es necesario entonces lo dejamos para ahí pero también me han dado calambres en las manos y eso sí como que siento que no son prevenibles pero tampoco son tan dolorosos simplemente no puedo mover los dedos con el abre latas o si o un movimiento raro y se me calambra la mano sobre por la tosicita de mandy está enfermita pero bueno si entonces más que nada como que calambres en las piernas en las manos que son inevitables y me han dado dos calambres en la espalda que eso sí siento que nunca me había dado calambres en la espalda pero me están dando nada más dos como les digo y son muy dolorosos pero bueno siento que se van a pasar y espero que no me den muy seguido si no me voy a empezar a tomar esa cosa más por lo mismo del tercer trimestre cansancio y nesting y quiero tener todo listo para la bebé pero al mismo tiempo no tengo tiempo para tener todo listo porque le estoy organizando la fiestecita de dos años a mandy entonces estoy como que con eso sí entonces nada más pasando la fiestecita de mandy siento que ya me voy a poder enfocar en cosas de la bebé en tener todo listo entonces espero que todo siga wow colors espero que todo siga a tiempo y no se adelante porque si no no voy a tener las cosas listas y hablando de la fiestecita de mandy creo que voy a hacer unos videitos de como tips y así de su fiestecita porque la verdad es que va a ser una fiesta muy chiquita pero sí quiero que sea algo especial y a lo mejor no se va a acordar no sé yo no me acuerdo cuando tenía dos años pero va a tener las fotos y el video entonces sí le quiero hacer algo especial y entonces en eso ando eso es lo que ocupa mis días y no mis días tampoco no creo que estoy aquí todo el día haciendo cosas de mandy pero como que siento que tengo pendientes de mandy que no puedo tachar hasta que ya sea la fiesta y pueda continuar ya de que pasar la página y seguirlo con las cosas de la bebé ya no me acuerdo que más les iba a platicar ah y también les quería decir que Juanfra pues siente la panza y así siente la bebé y dice que ya o sea está tipo abajo posición correcta y todo entonces eso me tiene que tranquila porque es que yo siento la bebé moverse de un lado para el otro y siento que va a acabar de que acostada y no voy a poder tener un parto vaginal normal entonces no más espero que esté para abajo y que todo esté bien digo todavía tiene tiempo de moverse y tiene tiempo de volverse a mover si es que se mueve pero sí entonces vamos a medir la pancita ah porque hoy cumplí 34 semanas pero les estoy hablando de la semana 33 obviamente entonces vamos a medir la pancita bye bye Mandy ahora no sé por qué no le iba a Mandy y venía a decirle sola pero está por aquí esta es la pancita 33 semanas cumplidas estoy midiendo un poquito más de 42 una cosita de nada o sea 107 centímetros muy bien ah también les quería decir que sorry si me escucho un poquito mormada como que no sé si ya saben pero Juan se enfermó y Mandy está como que enfermita y a mí gracias a Dios como que no me cayó la gripa muy fuerte nada más como que he tenido un poquito y esperemos que siga así que no sea así como que nada más el inicio pero si sorry si me escucho mormadita es por eso entonces esto es todo por el video de hoy nos vemos la próxima semana para mi siguiente update pero les tengo los videos de la semana que siempre les subo un besito bye bye y nos vemos a la próxima piquenle like al video si les gustó si están siguiendo mi embarazo también piquenle like y pongan abajo si tienen preguntas, dudas, lo que sea y obviamente no se olviden suscribirse picarle al botoncito rojo y a la campanita para que les avise que subí un video ahora sí, es todo bye bye y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina